¿Qué viene, por favor, para La Arrolladora? A ver, queremos seguir conociendo lo que viene para ustedes. Mucha música, viene mucha música, la verdad tenemos muchos proyectos. Ha sido un reto para nosotros, ¿no? Llegar a los corazones nuevos, porque sabemos que hay un público que ya está en la bolsita, eso decimos, ¿no? Pero seguimos trabajando para que esté la música La Arrolladora entre los corazones de siempre. Es que, fíjense, pasa el tiempo y nunca pasan de moda. ¿Cómo mantenerse vigentes? ¿Cómo se le hace? Mira, la verdad, hoy en día, como comentamos aquí, mis compañeros, antes era como que subirse al escenario y ya. Pero ahorita con las redes sociales, el TikTok y eso, ahí sacamos los pasos prohibidos. Todos los muchachos, aunque no nos guste, la verdad, porque nos traemos sueño, pero sacamos los pasos prohibidos. ¿Cuáles son los pasos prohibidos? No, pues el Goyito te va a decir. A ver, Goyito. Échete el pasito del gusanito, es que él es el especial. Ah, el gusanito. ¿Qué tiene nombre del gusanito? A ver, Goyito. Yo no sé bailar. ¡Goyito, Goyito! ¡Eso es el que anda con todo ahorita! Y ustedes también, me imagino, en lo de TikTok y todo. Sí, también echamos ganas de que el Goyito... Yo me quito la ropa en los eventos. Ah, no, bueno, pues eso sí. Ya saben, lo de ahora son las redes sociales. O los llevan hasta arriba, o los matan brutalmente. Así que, ¿a ustedes cómo lo manejan? ¿Son muy susceptibles a los comentarios negativos? No, pues yo pienso que los comentarios, cada quien da la importancia que quiera darle a los comentarios, ¿no? Tratamos de ser fuertes mentalmente, porque, bueno, hay de todo un poquito, ¿no? Pero tratamos de trabajar mucho para que los comentarios se hagan puro comentarios buenos. Así es. Oigan, a ver, una casucita ahorita, Capela, alguna que sea bien significativa para ustedes. Alguna así de rompecorazones, que aquí tenemos a muchos compañeros. Este está bien bonito. A ver. Y ahora, ¿cómo le hago para apagar el fuego? Que me está atormentando y me alimenta el ego, pero me está matando, porque a ellas dos las quiero. Ya, porque es corta. Es que es... Es que es... Mira, dos, tres de aquí, se me están muriendo. Oye, no se sintieron identificadas, ¿eh? No para nada. Es para los que me gusta tener de a dos o más. Oigan, sí, no, no, esta infidelidad. A nosotros no. No, ¿verdad? A nosotros no. Bueno, bueno, no sabemos. Nos vamos a preguntar de infidelidades aquí, no se preocupen. Oigan, pero muchísimas gracias, en verdad, por haber estado con nosotros. ¿Nos van a cantar otra canción? Claro que sí. ¿Nos van a cantar otra, sí, verdad? Claro que sí. ¿Cuál va a ser? ¿Qué te parece la de...? ¿Cuál? No me bastan mil palabras para decirte lo que guardo para ti en mi corazón. No me alcanzaría la vida para amarte sin medida. Eres tú lo más lindo que me pasó, y la gente siempre habla por hablar. Te ha contado que yo soy solo un Don Juan, que he tenido mil amores y que ando de picaflores. No hagas caso a ti, te quiero, de verdad. No, no, no. Ahí sí no le hago de ver, no me sale nada. Así que vamos con, ¿qué? ¿El final de nuestra historia? Claro que sí. Adelante. Muchísimas gracias, compañero.